Otra noche más que no contestas Viendo tus historias pa' ver tú dónde estás Ayer te dejé en casa Después de que yo te hice la vuelta Chica, ¿por qué tú no me quieres ver? ¿Será que es porque no soy gangster Ni bichote como el coveloz? Yo te hice la vuelta Chica, ¿por qué tú no me quieres ver? ¿Será que es porque no soy gangster Ni bichote como el coveloz? O sea, tú prefieres conmigo y tú pa'l motel A ti te gustan las motores y el billete Pero tú estás con ese cabrón desde que tienes 17 Te gustan las neas, te gusta el 7 Te tienen un Mercedes y yo voy por ti en la DT Te corre el perreo, te corre la madre Te gusta el peliculeo y así tú no me busques Yo me encuentro cuando le estoy de verdad Yo me encuentro cuando le estoy de verdad Chica, ¿por qué tú no me quieres ver? ¿Será que es porque no soy gangster Ni bichote como el coveloz? Yo te estoy tirando el cielo Anoche estaba mochinando y hoy no me puedes ver Otra noche Otra noche Otra noche Hoy me encuentro cuando le estoy de verdad No, te estaba mochinando y hoy no me puedes ver Otra noche Otra noche Con feces Por las hechas Ni bichote por el coveloz? Yo me encuentro cuando le estoy de verdad Yo me encuentro cuando le estoy de verdad A ti te quede, tú no me quieres ver ¿Será que es porque no soy gas de ti y yo te pongo en tu veloj? Esa un día va a ser, la noche estábamos chingando y hoy no me puedes ver El amor, ¿cómo sabes? Porque te han perdido el fuego Cuando entras, pachalamos con el pecho El amor, ¿cómo sabes? Porque te han perdido el fuego Cuando entras, pachalamos con el pecho Cuando entras, pachalamos con el pecho No, no quiero que te pongo en tu veloj